Sí, señores, lo prometido es deuda. Aquí estoy, digamos que con el cantautor más influyente de la República Dominicana en estos tiempos. Es un joven, un hombre joven, talentoso, con una trayectoria muy importante. Y le quiero dar la bienvenida a Colombia porque en República Dominicana le es más que querido. Lo que yo entiendo es que los colombianos que siguen mi trabajo como periodista y por acá, por Sudamérica, donde estoy, conozcan un poco más de él, del ser humano, porque sé que muchos han escuchado su música. Pavel Núñez, bienvenido a Colombia y espero ser la primera de muchas notas que hagamos juntos para este gran país. Carol, qué linda introducción. Gracias de verdad por la benevolencia de tu cariño. Yo sé que nos antecede una amistad que podemos fomentar a través de la virtualidad porque ya, imagínate, ya los afectos por aquí es que se expresan. Y te doy las gracias de que tú abras ventanas y puertas por allá por Colombia para que yo pase por aquí a ponerle tal vez el rostro a lo que la gente ha escuchado. Tuve, por conducto tuyo y por otras personas que me han dicho, la gran noticia de que por allá por Colombia me están sonando, ¿no? O sea, están haciendo aparecer mi música de una manera muy orgánica. Y qué lindo que eso suceda y que yo pueda a través de ti, pues, hacer el acercamiento y tocar, de alguna manera, la puerta de aquellos que no me habían puesto rostro. Sí, lo has dicho como debe ser y esa es mi intención. Quiero saludarte desde Ranchenato TV, el canal musical de Colombia, donde trabajo y hago trabajos especiales para los diferentes artistas de habla hispana. Y como esta es una plataforma tan musical, qué mejor canal que este para comenzar tu vínculo con Colombia. Porque así como lo dices, tu música suena de una manera orgánica. La gente te sigue también en las redes. Entonces creo que es momento de ponerle rostro, como tú lo has dicho, mejor que tú. Nadie lo puede decir. Vamos a dedicarle a ese público tal vez una tonadita, ¿verdad? Diciéndole, diciéndole a Colombia. ¿Cuántas nominaciones has tenido al Grammy? Porque además tú ganaste un Emmy, ¿no, Pabel? Gané un Emmy por la exposición en Estados Unidos del material del Big Bang, de aquella gran banda, esos shows que ya yo he hecho de manera regular cada cierto tiempo con 36 músicos, imagínate. Eso es algo que no lo puedo hacer diario por lo que demanda de mí y por lo costoso que es hacer un show de esa magnitud. Pero sí en el 2013 por conducto de todo lo que pasó con eso en la televisión latina estadounidense, pues me gano un Emmy como mejor contenido latino dentro de la televisión anglo. Ok. Y los Grammy, nominaciones a los Grammy, ¿cómo ha sido eso? En el 2010, mi primera nominación en el 2019 fue mi segunda nominación con un álbum de boleros que hice a Guitarra y voz con el maestro Carlos Luis. Y ahora, en el 2020, Mejor Canción Tropical por el Merengue y Basta Ya, que fue la punta de lanza del álbum que tengo en construcción ahora que se llama Pabel Trópico. Un álbum que en vida, el gran Víctor Víctor, el cual yo bautisté como mi hijo que me doblaba la edad, pues me pidió siempre que quisiera música tropical y me lo pedía de una manera muy pintoresca. Me decía, hazte una bachata para que te haga un hombre, me decía. Y yo le decía, pero Vítico, ¿pero cómo así para que me haga un hombre? Y él siempre me decía, date cuenta que cuando la gente va a los conciertos tuyos, tú haciendo trova y pop, la gente lo que dice, qué talentoso ese muchacho. Pero no dice qué talentoso ese hombre. Y ya tú estás muy viejo para que te estén diciendo muchachos. Y yo decía, Vítico, pero por favor, no me maltrate delante de la gente, pero bueno. Víctor, muy querido y recordado. Quiero que sepas, Pabel, por acá todavía, ¿eh? La gente lo recuerda. Sí, 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 lo sé. Lo sé. De hecho, ese gordo nos dejó a todos muy huérfanos de su presencia, pero también de su obra, de su arte. Así es. Y yo que tuve la oportunidad de andar de la mano de él tanto tiempo, pues lo sufro mucho, lo sufro mucho, lo sufro profundamente, pero sufro profundamente no tenerlo en el día a día, en las llamadas que teníamos, en la jocosidad de nuestra conexión, en los shows que hacíamos en conjunto, donde él siempre me decía, tú verás que hoy nada más me aplauden a mí, porque tú estás lleno de viejo. Y imagínate, extraño esa forma, ¿no? Esa sinergia que yo tenía con Vítico. Pabel, yo le he dicho a algunos colegas, cuando hablo de ti, que Pabel Núñez para República Dominicana es como un Andrés Cepeda para Colombia. Yo espero que eso llene tu corazón, porque sé que lo admiras mucho, Andrés. Hay mucho contar al público que cuando Andrés Cepeda va a República Dominicana, que es tan querido, a ese señor que está ahí es el que invita a que sea su contraparte. Entonces, por eso yo lo traigo a colación y quiero que la gente te ubique de esa manera, porque sé que lo valoras también. ¿Qué me dices de eso? Bueno, yo te agradezco muchísimo que tú me pongas en esos zapatos, porque son zapatos muy grandes, y entiendo que Andrés es uno de los grandes intérpretes de Latinoamérica. Yo admiro muchísimo la forma como él interpreta, como hace todo lo que hace, que lo hace con tanto amor y tanta entrega, ¿no? Y yo creo que cuando un artista es tan integral, pues, pertenecer a la lista o a la camada o a la, vamos a decir que a la logia de artistas que tienen como el mismo perfil, pues, a mí me llena muchísimo de orgullo, tomando en cuenta que Andrés ha hecho un trabajo grandísimo, que nos abre puertas a mucha gente que venimos haciendo canción melódica, canción sin fecha de inspiración, como yo he querido llamarle. Esa canción necesaria que define a las personas que bailan un rato, pero que sienten todo el tiempo. La gente puede, la gente puede elegir bailar un poco, ¿no? Pero uno siente a cada hora, y yo creo que esa es música del sentimiento. Esa es la música que te gusta, esa música que la gente sienta todo el tiempo. Tú eres muy profundo, pero al mismo tiempo le pones mucha gracia a lo que haces, es decir, está esa chispa tropical caribeña por ahí que no deja de existir. No, claro. Y en el caso de Andrés Cepeda, en particular, me unen cosas muy importantes porque yo escribí o coescribí una canción con el maestro Jorge Luis Piloto, la cual Jorge Luis, luego de que nosotros la escribimos, se la mandó Andrés y Andrés no dudó en grabarla y pertenece a su álbum Mil Ciudades. Y yo me siento muy orgulloso de ello porque cuando la escuché en voz de Andrés, me dio como esa espinita de quererla cantar y la canté. Luego, en mi álbum Oratoria y otras historias. Pero con Andrés mantengo una comunicación, aunque no diaria, pero cuando hablamos, hablamos de manera muy afable y pretendo tenerlo de invitado en el álbum Tropical, en el cual también tengo de invitado a Santiago Cruz, que es mi gran amigo colombiano también, un hermano que me ha regalado la música y la vida. Y entiendo que a Colombia yo he entrado como de una manera extraña, ¿no? Porque he entrado a través de los artistas. Por lo regular, los artistas entran a través del público. Pero yo he hecho entrada haciendo uso de mi amistad. Y cuando digo uso, no por usurero, sino por cariño. Pavel, hablemos un poquito de cómo son tus inicios en la música. Así cortico y picantico y sabroso como para que la gente sepa más quién es Pavel Núñez. Pues mira, mis inicios en la música son de un soñador que nace en la zona colonial de Santo Domingo y que como buen habitante de esa zona colonial, pues se dejó llevar también de la bohemia que por ahí habitaba, ¿no? Y crecí siendo un adolescente, pues me voy a a Nueva York, donde estudio arreglos corales. Regreso a República Dominicana después de pasar por varias bandas de rock aquí, ¿no? Y luego de ese viaje a Nueva York. Y casa de teatro con la bondad de Freddy Ginebra, me abre las puertas. Y empecé ahí a cantar todos los sábados en casa de teatro, acompañado de mi guitarra y un guitarrista en ese entonces. Y todo empezó a rodar como una bola de nieve y a crecer de forma tal que las dos y cuatro personas que me iban a ver al principio, pues se multiplicaron y empezaron a llenar la casa de teatro y se fue haciendo la publicidad boca a boca hasta que esta canción, la que yo la llamo Canción Necesaria, empezó a crear adeptos a través de mi garganta y a través de mi alma. Y bueno, llegó el mensaje y como dice mi abuela, es mejor caer en gracia que ser gracioso. Y de repente un día la gente empezó a cantar mis canciones, hago mi primer disco, sale ese disco, se convierte en un éxito rotundo, el disco completo. Y a partir de ahí todo lo demás es historia porque lo que me tocó fue entonces mantener ese éxito que logré con mi carta de presentación a la cual le titulé Paso a Paso. Paso a Paso, que es el clásico, la canción es mi favorita. Cada vez que nos vemos me la cantas, con esa vamos a cerrar, déjamela ahorita si tú quieres. Te la dejo ahorita y te di. Bueno, te voy a cantar, te di y Paso a Paso, que son. Por favor, te di, ¿cuál es te di? Dale, dale ahí te di. Te di, el antes y el después diría yo en mi carrera, porque. Y te entregué la luna, te entregué mi sonrisa, te entregué la armonía, que corría por la brisa, devuélveme el verano, que te di en cada brazo, y devuélveme la calma, que se esconde en tu espacio. Entonces, ¿qué pasa con esa canción? Que cuando yo la compongo así, amargado, tú sabes, gritándome, me violé en el alma, más allá, a todos lados, así desahuciado en la cuneta, para que sepas donde Víctor Víctor, para que en ese tiempo, fíjate que Víctor Víctor fue enjuveneciendo, ¿no? Él empezó siendo mi papá, en el camino de la vida, se fue siendo mi hermano, y terminó siendo mi hijo. Pero la cosa es que, pues yo fui para, en ese entonces, mi padre, a que me diera la aprobación, y cuando yo terminé de cantarla, me dijo, tan bruto. Y yo le pregunté, Víctor, ¿por qué tú me dices así? Porque tú, lo tuyo es hacerme bullying. Entonces, me dijo, esa canción tiene una frase que dice, el viento sigue intacto, para respirarlo solo faltas tú, y lo que se respira es el aire, animal. Entonces, yo le dije, Víctor, lo que a ti se está olvidando, es que hace dos semanas tú y yo hablamos de la licencia poética, esa licencia que tenemos los autores para decir cosas que parecen no tener sentido, pero que guardan detrás un gran sentimiento. Y él me dijo, ¿cuál es el punto? Le digo, el punto es que en una canción tan poética yo no podía decirle a esa persona, estoy oficiado de ti. Entonces, fue la única forma que encontré de decir, hasta lo irrespirable se respiraría si tú estuvieses. Y es incómodo porque no me pudo ganar pleito, ¿entiendes? Pero a partir de ahí, con ese pleito que yo tuve con Víctor, yo supe que esa canción iba a ser un éxito, y así fue. Esa música tropical nuestra, el merengue, la salsa, el song, bueno, paso a paso es un song dominicano, ¿no? Un song pop. Un song pop. Un song pop dominicano. Sí, pero definitivamente tú te sientes como más a gusto con esa trova y con ese pop, ¿no? Sí, de pronto... Lo que pasa es que a través del folk y a través de la trova, es más fácil a veces transmitir sentimientos o estado de ánimos. Y yo me he acomodado mucho a eso porque yo me he convertido como en un coronista sentimental, ¿verdad? Sí. Yo siempre cuento una anécdota de una señora que en el supermercado aquí me paró y me dijo, ¿te puedo abrazar? Yo le dije, sí, claro. Y me abrazó. Y cuando me abrazó me dijo, ¡ay, tan amargaíto! Entonces... Y yo me quedé, no, doña, yo no soy amargado. Lo que pasa es que las canciones amargadas han tenido más repercusión, ¿no? Pero qué bueno es servir de puente para que la gente sienta a través de ti. ¿Y qué ha pasado conmigo? Tú puedes... Es decir, yo siempre te he escuchado decir que los dominicanos, independiente de nuestra alegría natural como caribeños, somos unos amargados. Díselo tú a los colombianos, explícale tú en tus palabras cuál es el significado tuyo de esa música dominicana media amargada. ¿Cómo es eso? Hermanos colombianos, nosotros los dominicanos lo que vivimos es hablando mentira y diciéndole al mundo que estamos amargados, pero mentira. Nosotros vivimos gozando la vida. Este sol nos mantiene nosotros en pila. Total. No hay nada... Este país es una locura colectiva. Si usted quiere reírse hasta... No voy a decir hasta dónde. Venga a la República Dominicana y yo sé que usted la va a pasar muy bien. Pero definitivamente, a pesar de toda esa alegría, el dominicano tiene una carga emotiva que expresa a través de su música de Amargues, que es la bachata. De hecho, yo he hecho un compromiso conmigo mismo en estos días. He decidido dejar de ser un cantautor con deudas. Ahora voy a ser un bachatero con dinero. Y entonces, he hecho este álbum tropical, ¿no? Y nada. Cosas que no podemos cantar. Esta bachatica que acabo de lanzar ahora, por ejemplo. Esa es una liga entre Amargues y felicidad y lo que tú quieras. Me encanta, me encanta como me estás hablando, porque este es el papel que yo quiero que los colombianos que te escuchen en la música conozcan. Tú en nuestra isla eres un poco más filosófico, más profundo, porque yo creo que ese es tu rol, ¿no? Y cada uno tiene que saber el rol que está viviendo. Pero hacia el mundo, ese papel que me está hablando hoy, que me está contando todas esas historias, es el que tienen que conocer más, Pabel. Y qué bueno que tú lo entiendes. Me da mucha alegría saberlo. Sí, sí, no, y lo entiendo. Y de hecho, aquí me ven como filosófico porque anda muy rápido. Si se detuvieran un poquito, se dieran cuenta que yo lo único que estoy tratando es de hablar correctamente y de respetar el idioma de alguna manera. Pero realmente eso no, eso coexiste con el dominicano que hay en mí. O sea, yo no puedo, independientemente de los libros que haya leído, independientemente del perfil cultural que a mí me agrada manejar, yo no dejo de ser quien soy ni dejo de ser de donde soy. Entonces, yo creo que por ahí están las cosas, ¿no? Y me acuerdo perfectamente cuando Luis Díaz un día, yo visité a Luis Díaz para enseñarle también otra de mis canciones. Y me acuerdo que yo era muy limitado en los acordes en esa época. Y Luis me dijo, mira, la guitarra y tú están peleando y la guitarra está ganando. Tienes que prestar. Y entonces, yo, a partir de ahí, como que cogí como miedo, así, tú sabes, me dio como un miedo escéptico porque el tipo que yo más admiraba me había dicho, ¿no? Que no estaba muy bien yo, ¿no? Y empecé a recurrir a él porque Luis era no solo un referente poético, sino un investigador, un antropólogo a través de nuestra música. Y hizo tantas canciones que otros hicieron famosas que, bueno, no escapaba yo, al igual que de Vitico, a la influencia de Luis Díaz. Para que vayamos cerrando ya este encuentro tan bonito, tan oportuno, tan natural y orgánico como yo quería que fuera para que los colombianos conocieran un poco más de ti a través de mí, este álbum trópico donde vas a hacer colaboraciones con dos colombianos queridos, ¿cómo es la cosa? Cuéntanos así rapidito de qué se trata. Pues mira, se trata de un álbum que Vitico me pide en vida y que abre la posibilidad en el momento que yo hago el dúo con mi madrina afuera y dentro de la música, Mili Quesada, que es la reina del merengue. Que todo el mundo sabe la afinidad y la cercanía que hay entre Mili y yo y que mi papá lleva 30 años siendo su manager, ¿no? 30 y algo de años. Entonces, sucede que hago el dúo con Mili, fue un éxito rotundo, lo pueden buscar en cualquier plataforma virtual, se llama Yo te quiero querer. Y cuando vi que el merengue le fue bien, dije, wow, Vitico tenía razón. Y de repente empecé a acumular canciones para esto y aquí me encuentro construyendo un álbum que ya tiene en sus costillas una nominación al Grammy sin haber salido el álbum con una canción que lancé delante que fue y va hasta allá el merengue que estuvo nominado como mejor canción tropical el año pasado en los Grammys. Ok. Y ahí es donde vas a tener colaboraciones con nuestros hermanos colombianos, ¿o no? Sí, ahí es que lo voy a tener. Sale primero un single con Santiago en agosto próximo. Estoy en la elaboración de la colaboración con Andrés. Tengo una colaboración pendiente con el gran cantautor Pedro Guerra. También aparece aquí una versión de la canción con Mili, ¿cómo no? Tengo con Mili ese dúo de la canción que ya conocen, pero con algunas variantes para que sea más adaptado al concepto de este álbum. Y hay otras cositas por ahí que voy a dejar de sorpresa. Es decir, ese puede ser fácilmente el ganador del Grammy a la música tropical. Ojalá, ojalá Dios te oiga y tenga yo la oportunidad de tener una estatuilla de esas en mis manos, ¿no? Bueno, te la mereces, te la mereces ya porque la has construido y nos has alegrado mucho a muchos latinoamericanos. Así que te la mereces de corazón. Pabelle, ya se acabó el tiempo. Tenemos casi una hora hablando. Tú hablas demasiado bueno. Pero mira, este es el primer encuentro con el público colombiano y estoy muy feliz que esté a través de mí. Ya verás que van a seguir más entrevistas porque tu música suena por acá de manera orgánica. Y creo que era el momento para comenzar esto. Y cuando lo vean los medios, te van a estar llamando. Ya vas a ver. Por eso quiero que terminemos con mi favorita, Paso a Paso, que además es un himno para ti y un himno para muchos dominicanos y latinoamericanos. Te abrazo y te mando muchos abrazos, muchos besos desde Colombia. A ti también, yo, Carol, gracias por ser puente entre la gente que te sigue y yo. Y nada, los tiempos son perfectos. Allá vamos, Colombia. Total. Y nada, los tiempos son perfectos. Y nada, los tiempos son perfectos. Paso a paso, caminando voy, paso a paso. Hay la balada, pregonando mis penas, otro pleito perdido, mi barrio que se quema. Paso a paso, caminando voy, paso a paso. Que tú me quieres de casa y yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Paso a paso, caminando voy, paso a paso. Paso a paso, caminando voy, paso a paso. Paso a paso, caminando voy, paso a paso. Paso a paso, caminando voy. Gracias.